de Carchi toman acciones en el cordón fronterizo, no se permite el ingreso de extranjeros siendo el único paso autorizado por Rumichaca donde se toman medidas para la circulación. Colombia cerró la frontera con Ecuador y se refuerzan los controles de salubridad con el objetivo de contener la propagación del COVID-19. Se adoptó y puso en marcha la medida de restricción de ingreso de extranjeros en esta frontera. La medida inició con el control que se cumplirá en el puente internacional de Rumichaca. El gobernador de Nariño, John Rojas, verificó al inicio de este día las condiciones en la zona y anunció que sólo los colombianos y extranjeros que decidan en Colombia podrán ingresar al país cafetero, esto previo al control de aislamiento preventivo. Bueno, estamos en este momento aquí en el sitio de frontera, apenas se hicieron las 12 de la noche, aplicó la medida, una medida de restricción muy importante. No permite el ingreso de extranjeros a Colombia, se permite simplemente el ingreso de colombianos y de residentes, pero con cuarentena. Tienen que tener un aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. Además anunció que desde ya se trabaja para reforzar la medida restrictiva sobre los pasos irregulares que se extienden en la franja binacional. Evitar la propagación del coronavirus, hasta el momento el departamento de Nariño reporta cero casos confirmados de coronavirus. Por su parte el gobernador de la provincia del Carchi, Oscar Ruano, indicó que en Ecuador también ya están vigentes las medidas de restricción y que habrá una coordinación interinstitucional para superar la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Se están fortaleciendo el tema de los controles y en ese sentido pues lo que no queremos es un tema de mayor propagación en el Ecuador.